Oh yeah Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Es para tu talento el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras Y a las noches le suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 El fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Ay besar tu boca Ay besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Bailar contigo Tú me miras y me llevas a otra dimensión Estoy en otra dimensión Mis latidos aceleran a mi corazón Mis latidos aceleran a mi corazón La ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu honor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese juego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca A besar tu voz A besar tu voz Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca ¡Oh, oh, oh, oh! revilla récords la marca de los éxitos